Hola a todos y en un nuevo programa de Welcome to Africa TV, yo soy como siempre Adam Dardis Live con un nuevo programa de Fan Learning Hoy estamos en las carreteras de Sol y hoy vamos a preguntar a la gente cosas sobre África, sobre Covid y un poquito de acertitos para ellos que a ver si se lo saben Si os gusta por favor suscríbete a nuestro canal, dados like y nos siguen a comentar sobre eso Así que vamos allá Vamos allá Vale, hoy estamos con, ¿cómo te llamas? Iraín Marrero Vale, estamos con Iraín y pues me puedes decir, ¿qué día se independizó África? Bueno, con exactitud no sé, solo sé que mi país, o sea Cuba, porque soy cubano, tuvo alguna influencia en el tema de la independencia de África No sé, es algo de lo que más o menos estoy esperado, pero no es cierto Es cierto es lo que se lo podría decir, pero no Pero Cuba siempre ha estado muy destacada, lo que es África, Angola, todos los países que existen Me voy a decir A Centroamérica, África, Angola, todo esto Hay una rodilla ¿Quién nombrar como seis animales africanos? Wow, el león, el elefante, si no me equivoco el avestruz, el gorila, si los monos grandes no sé cómo se llaman creo que son gorilas o chimpancés o algo así. Me faltaría uno. Me faltarían dos. Dos. No sé si habrán caimanes o cocodrilos o algo así. Vale, sí, sí, sí. Y la jirafa. Y la jirafa. Jirafa, el camello. Perfecto. Vale. Y me podrías nombrar como, a ver, digamos, cinco países y capitales de África. Wow. Ahí sí que me has cogido. O al menos dos, lo que sepas. Wow. Pues aquí estamos con, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge. Vale, Jorge, ¿de dónde eres? De Ecuador. De Ecuador, vale. ¿Me podrías decir el día que se independizó África? No lo sé. No lo sabes. Vale. Para ti, opinión personal, ¿qué es África para ti? Bueno, además de creo que la cuna de la humanidad, ¿no? Creo que es un continente que está infravalorado y al que el resto del mundo realmente no le está prestando la atención o brindándole los recursos que requiere a día de hoy. Vale. Perfecto. Y tú me podrías nombrar como cinco países de África. África. Sí. Marruecos. Bueno, espera. Sí. Marruecos. Guinea. 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 Egipto. Etiopía. Etiopía. En la República Democrática del Congo. ¿De Congo? Sí. Sí. Vale, ahí está, cinco. Vale, ¿de dónde eres? De África, Madrid. ¿Y cómo te llamas? Alba. ¿Y podrías decirme cuándo se independizó África? No sabes, no sabes. Vale. Pues dime cinco países que sabes sobre África. Eh... Guinea. Marruecos. Vale. No sé. Intento, a ver. No sé, Guinea, Marruecos. Y un poco más. No sabes. Un poco más. Vale. Vale, en tu opinión, ¿qué es África para ti? No sé, un país más. Un país más. Un país más. Sí, un poco más. ¿Y podrías nombrarme unos animales africanos que sabes? Un poco pegado. Un poco pegado, pegado. Eh... ¿Animales africanos? Sí. No sé, o sea, aquí ni... A ver, un tragazo de gente. Sí, ¿qué puede ser? Por lo menos. O sea, el elefante, por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Qué más es? ¿Cantela? 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 ¿Muitrés? No sé. Vale. Vale. Primero los nombres. ¿Cómo te llamas? Dalvin. Dalvin. Yisep. Yisep. Amin. Y sois todos de Marruecos, ¿no? Sí, él es dominicano. ¿Dominicano? Sí. Vale, dominicano. Y pues primero, ¿sabéis el día que se independizó África? La verdad es que no. ¿En vuestro continente? No. No. Vale, vale. Mil novecientos... ¿Sí? Mil novecientos... Cinco y... Sí. ¿Cincuenta y siete? Bueno, has estado muy cerca. No sé. ¿Cuándo fue? Mil novecientos sesenta. Ah, casi. Casi. Bueno. ¿Me podríais nombrar como cinco países de África? Eh... Marruecos. Marruecos. Algeria. Algeria. Ostras. Eeeh... Bastida. Es verdad. ¿Nigeria? ¿Nigeria? Somalia. Eh... Somalia. Sí. ¿Falta uno? Y Jamaica. 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 Jamaica para el Reino Unido. Idiota. No está... Está en el Caribe ese. Eh... Uno más. Típico. Camerún. Camerún. Perfecto. Y pues... ¿Para vosotros qué es África? Eh... Un continente. Un continente. Vuestro continente. Vuestro continente. Vuestro continente. Vale. Viajamos todos los años. Todos los años. Eso está bien también. Vale. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Y de dónde eres? De Colombia. Y... ¿Podrías decirme qué opinas sobre África? Eh... Pues... Conozco muy poco sobre el continente. Entonces... No sé. Imagino que debe ser muy famiguito, muy tropical. Sé muy poco, sinceramente, para tu opinión. Es una muy buena opinión. Y pues... ¿Podrías nombrarme por lo menos dos países de ahí? ¿No? Sí. ¿Ya? ¿Pensuales en África? Sí. Eh... ¿Otro país de África? Eh... Es que con la presión se me borra todo. No pasa nada. Toma tu tiempo. Irlanda. Irlanda. Irlanda y... Eh... Sudáfrica. Sudáfrica. Exacto, muy bien. Ya, dos países. Sí, sí. Y luego... Pues estamos aquí con... ¿Cómo te llamas? Soy Ibrahim. Vale. ¿Y de dónde eres? Soy de Sierra Leona. Sierra Leona. Sí. Muy bien. Vale. ¿Me podrías decir el día que se independizó África? No sé. No sabes. Vale, pues te vamos a decir. 25 de mayo. 25 de mayo, ¿no? Sí. De 1.605... 1.960. 1.960. Sí, vale. Y pues para ti que es África. Opinión personal. África es un continente. Pero no te... Pero parecido es nada. Hay más cosas más de Europa. Ah, vale. No crees nada. Sí. Y pues me podrías nombrar como 5 países de África. Sí. Sierra Leona. Sierra Leona. Guinea-Panakir. Guinea. Mali. Muy bien. Guamaco. Sí. Nigeria. 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 Tanzania. Tanzania. Más de 5, mejor. Marruecos. Marruecos. Algeria. Algeria. Sahara. Sahara, ya todo. ¿Y quién ha pasado? Ya a los de ahora. Y pues aproximadamente, ¿cuántos países hay en África? Yo creo que 53. 63 o 53. 53. Muy, 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 muy. 54. 54. 54 países. Bueno, está bien también. Y pues, ¿qué recursos tiene África que no tiene otro continente? ¿Recursos? ¿Cómo de qué? ¿Recursos? ¿Qué tiene África? O sea, no sé. Bueno, tenemos diamante, gold, ¿no? Euro, petróleo, everything. Todos. Tenemos buenos campos. Sí. ¿Cómo árboles sabes? Claro. Vale, estamos aquí con... ¿Cómo te llamas? Ole. Vale. ¿De dónde eres? Venezuela. De Venezuela. Vale. ¿Me podrías decir cuándo se independizó África? África no se independizó porque es un continente. Bueno, ¿cuándo se puede independizar? Es un continente en general, no es un país. Vale. Eso. ¿Me podrías nombrar como cinco países de África? Zimbabue, Uganda, Sudáfrica, Banuati, Brunei, o Brunei es Asia. Vale. Ok, ¿qué es tu nombre? Léa. ¿Y dónde eres? París. París. Ok, bien. ¿Cuándo crees que África se independizó? Para ser honesto, no sé. ¿No sé? Bueno, ok. Eso es bien. ¿Puedes decirme al menos cinco países de África? O dos. Sí, tú tienes como Marocco, Mali, Irigal, señal, Juanescu, no, la ciudad de África. ¿Puedes decirme al menos cinco países de África? No sé. Bien. ¿Puedes decirme al menos cinco países? Gracias por ver el video.